El avance que esperábamos de los candidatos independientes como equilibrio urgente a la dictadura de partidos quedó en experimento casi fallido. Prevaleció la partidocracia cuestionada y decadente, por premura, por una ley a medias y la cerrazón de camarillas políticas. La voluntad de acabar estas la mostraron más de dos millones de ciudadanos a favor de candidatos independientes, cuya importancia no viene de acuerdos, sino de votos ciudadanos directos. Pero hay otra vía para una reforma profunda antes que el órgano electoral naufrague boicoteado por partidos y gobiernos. Es el momento histórico de la Ciudad de México y de las demandas de una democracia directa. Luego será muy tarde. Gracias por ver el video.